Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una comparativa entre el modelo RC8 eléctrico y el RC8.2 de Team Asociate, los dos. Vamos a hacer la comparativa en cuanto al chasis, olvidándonos si es eléctrico o si es nitro. A simple vista lo primero que salta a la vista es la suspensión. En este caso en el RC8.2 ya están incluyendo amortiguadores Big Board 16mm y el RC8 no los tiene. Y es bastante evidente, es muy notoria la diferencia entre estos dos. Además lo que podemos observar es que la torre de los amortiguadores es distinta. En el RC8 los amortiguadores vienen muy acostados. Esta es la configuración más recta que se puede hacer. Anclándolos al pin que está más externo o más recto con el que está más pegado hacia el cuerpo del chasis. Es lo más recto que se puede poner en el RC8. En el RC8.2 la cosa ya es muchísimo más distinta. Esta distancia viene ampliada en comparación con el modelo anterior. Lo que hace también que podamos tener una configuración más recta del propio amortiguador. Que va a hacer que trabaje un poco mejor que teniéndolo demasiado acostado. Eso es en cuanto a amortiguadores. Si nos vemos en la parte de los trapecios superiores. En el RC8 vemos que vienen huecos. Y en el RC8.2 vienen un poco más reforzados. Que dicho y sea de paso, estos se me han roto una infinidad de veces. Y estos de acá la verdad es que no. Y cabe mencionar que estos son compatibles entre ambos modelos. Entonces si a alguien se le llega a romper de su RC8 el trapecio superior. Pues mejor yo les recomendaría que compraran los del RC8.2 que vienen más robustos. Inclusive en el trapecio inferior hay muchísima diferencia en cuanto a la robustez de la pieza. Nada más vean cuál es el ancho de este trapecio inferior con el de acá. Este lo mejoraron, inclusive si se fijan, el anclaje del amortiguador al trapecio inferior viene por sobre el mismo brazo de la suspensión inferior. Y acá no. Acá ya viene prácticamente insertado dentro del propio brazo de la suspensión. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que nuestra suspensión, nuestra amortiguación sea un poco más directa. Va a trabajar muchísimo mejor de esta forma. Que de esta, inclusive ya los modelos de Mugen, de Lossi, inclusive X-Ray, ya lo tienen como tiene el nuevo RC8. El diseño de lo que ha variado, la mangueta prácticamente es la misma. Esta pieza podría ser intercambiable entre los dos modelos. Este, sin embargo, aquí hicieron un diseño. Esta es la antigua del RC8. Y esta es la nueva. Que estéticamente se ve muy bien. Y mecánicamente, si la renovaron es porque va a trabajar de una manera superior a la antigua. En este caso, las barras de convergencia, estas azules que están aquí adentro. El único cambio que hicieron fue de que la barra B, que es la que va aquí. Viene un poco, para hacer el montaje, lo puedes hacer más bajo. O viene más baja esta pieza que la anterior. Pero, todas las demás, la barra A, la C y la B, son exactamente iguales a las anteriores. Este, la araña es prácticamente la misma. Esta es la del RC8.2. Y la del RC8 normal, la única diferencia, la podemos notar aquí. Inclusive, se ve perfecto, que viene un poquito más trabajada, más maquinada. Y de este lado, pues la tenemos prácticamente cuadrada, con un leve biselazo en este lado. Pero, en general, es lo mismo, le quedan a los dos carros. Otro asunto es, este, ambas, ambos chasis que tengo, que les estoy mostrando, son versión kit. En la versión kit del RC8.8, trae los tensores de titanio. Todos estos, los de acá atrás. Y en la versión kit del RC8.2, los trae de acero. Inclusive, se puede ver la diferencia en color. Este es de acero, y este es de titanio. Sin embargo, no todos los tensores son compatibles del RC8 al RC8.2. ¿Por qué? Porque acá, una, una, este, modificación que hicieron, es, si nos fijamos bien, la barra de dirección, o el Ackerman, que es esta barra, la que tenemos la pieza de fibra de carbono, viene un poco larga. Así salió este modelo. Sin embargo, a diferencia del RC8.2, el Ackerman, o la barra de dirección, esta barra, viene más corta. De forma que necesita este tensor más largo. Cosa que si le queremos poner el mismo tensor del RC8 al RC8.2, nos va a quedar corto. O una de dos. O hacemos una modificación y le ponemos el Ackerman del RC8.0 al RC8.2, que sería realmente tonto hacerlo. Este, nada más ponemos unos, unos, unos tensores. O, pues, de plano compramos, este, los tensores de titanio y nos quitamos el problema. Pero bueno, eso es cuestión de cada quien. Este, vamos a ver el diseño de los brazos, los brazos de la suspensión, este, inferiores delanteros. Aquí los podemos ver. Inclusive, este, se puede ver la forma del chasis, que también fue modificado. Lo voy a, lo voy a voltear para hacer una toma desde arriba. Ahí quedó más. Si podemos ver, hay diferencia en la forma. Eso fue lo que cambió. Ahora, observemos los brazos del RC8.2. Aquí, precisamente, es donde les digo que asiente el amortiguador. Aquí es una parte donde asiente el soporte de la barra, este, ya se me fue el nombre, este, de la barra estabilizadora. Eso fue otra parte que cambió. Veamos, también, aquí, esta pieza. Si se alcanza a ver un tornillo, como una cabeza de un tornillo. De este lado. Eso, este, también es otra variación, a diferencia del RC8, ya que, aquí, prácticamente, lo que asienta en esta parte del chasis es la cabeza del tornillo. Que abarca un poco de mayor superficie y esto evita que también, este, se pueda dañar esta parte del chasis. Que comúnmente, vamos a hablar en el RC8, lo hacen con un opresor, que es este que estoy señalando con el dedo. Este, al tener menor superficie, este, lastima más esta parte del chasis, haciendo como un... Con el golpeteo, hacen como un hoyo, que a la larga, hace que esta barra se debilite y tal vez pueda llegar a romperse. Eso me parece una buena opción. Aquí vemos los brazos, que son de un diseño totalmente distinto con el autónomo. Y una vez que tenemos este, volteo del chasis, vamos a ver. El chasis del RC8.2, que es este, que está un poco más nuevo. Pero, es ligeramente más largo que el 8. Además viene, eh... Aligera. ¿Por qué? Porque prácticamente viene recortado. De hecho, viene recortado. Da la impresión que es un chasis de un trugui. Porque más o menos es la forma de la parte de atrás como lo utilizan los truguis. Y el anterior era así. O sea, lo que hicieron fue aligerarlo, prácticamente eliminando estas esquinas. Que aquí lo que pueden decir que les falló fue que aquí sale volando. Bueno, se ve la parte del codo. Y una parte de la bandeja, este, de la electrónica. Pero realmente no, no afecta en, en nada. Este... Un otro aspecto que tenía, este, el RC.8, que es el de este lado. Si se fijan bien, la placa de convergencia de asienta en esta pequeña mezcla. El problema que había con este carro, es que los tornillos que la sujetan hacia el diferencial, se aflojaban. Entonces, lo que hacía que esta barra se botara, ahora sí que hacia afuera. Y pues toda la, este, la suspensión trasera, pues te, te fallaba. Y eso hacía que perdieras el control o ya no pudieras continuar en una carrera. O sea, lo que hicieron para, para mejorar este aspecto en el RC.8.2, fue a, este... Ahora sí que incrustar esta pestaña sobre esta muesca que hicieron. Pero viene sostenida con el propio chasis, porque ya no, ya viene completa. Y no viene cortada como la de acá. Aquí sí había chance de que saliera hacia afuera. Y acá ya no. Eso, pues ayuda, este, a mejorar un montón, este... Los problemas que podamos tener. A su vez, pues también, este, la suspensión trasera, pues la, la modificaron. Hicieron la pieza más robusta del brazo de la suspensión, este, inferior trasera. Y vamos a darle un ojo al RC.8, que viene, este, un poco más sencilla. Igual, este, los soportes que, que vaya, que sujetan las varas estabilizadoras, vienen directamente atacados en el chasis, al igual que los, que los propios amortiguadores. Ahora, eso es en cuanto a la, a la, a la suspensión. Bueno, también vamos a, a mencionar, que junto con toda la modificación que hicieron en la parte de frente, también hicieron atrás. Hicieron prácticamente lo mismo. Ampliaron la distancia entre los amortiguadores, entre la fijación de los amortiguadores. La diferencia acá, pues es muy notable, ¿no? Prácticamente aquí el amortiguador, pues está muy, muy, muy acostado. Una toma de lejos para que se pueda ver. Es demasiada la diferencia. Y afecta, pues también demasiado al, al, al manejo, ¿no? Este, igual incluyeron amortiguadores Big Board en el RC.8.2. Vienen con los normalitos en el RC.8. Este, hay muy, muy poca opción para poder modificar, este, inclusive para poder hacer las convergencias. Este, los cambers en el RC.8.0, por así llamarlo. Y en el RC.8.2, pues ya tenemos aquí, a ver si, si se logra ver los orificios, por los cuales, por donde podemos, este, configurar, configurar los cambers. Este, el TOE.1.0, convergencias. Ya, ya hay, esta, una mayor oportunidad de poder, este, experimentar más con el carro. Vemos aquí también la forma en el que se sujeta la barra estabilizadora, que es esta negra que tenemos aquí. Que ya es completamente distinta con, con como la, la tenía el RC.8. Que esta, va a ser, igualmente sobre un soporte, pero va a ser por, por encima del, del mismo brazo inferior de la suspensión trasera. Entonces, de manera que si queremos, este, utilizar nuestras estabilizadoras del viejo RC.8, en el RC.8.2, pues no, no va a valer, vamos a tener que adquirir los complementos para poder hacerlo. Este, y otra cosa es que ya vienen incluidas las, los, igual, el guardabarro, para, pues, evitar que la suspensión, este, trasera, pues, nos agarre lodo, piedras, cualquier otra cosa que pueda hacer que, que la suspensión pueda, este, fallar, o que se cargue más el peso de, de algún lado. Bueno, eso es en cuanto a la suspensión, prácticamente en cuanto a la suspensión es otro carro. Es un carro muy distinto, este carro es un poco más noble, es más rápido, un poco más ágil. Por la ligereza que tiene, y gran parte de la ligereza que tiene, lo hicieron, este, a través de la, de la propia transmisión, de los, de los vasos, de los diferenciales, inclusive de las mismas coronas de los propios diferenciales. Si vemos aquí un, un diferencial del, del RC.8 normal, este, son de acero, pero, básicamente, lo que hicieron en el 2, fue darle otra forma, para reducir un poco de peso, igualmente son de acero. Aquí le voy a dar vuelta al vaso, y se ve en qué partes, quitaron un poco de material, le dieron otro diseño para ocupar, menos, menos metal, y así que fuera, este, más ligero. Esto lo hicieron en ambos diferenciales, en el trasero, en el, en el, en el trasero, y en el delantero, al igual. Este, las coronas, por ejemplo, este es el, 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 se, diferencial central del RC.8, lo que hicieron fue hacer, este, maquinar, quitando un poco de material, en estas partes, entre los tornillos, y así, así hicieron que, que se aligeraran las, 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 las piezas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Que, pues, al haber menos peso, de más en rotación, pues, el carro te va a responder mejor. Va a haber una menor frenada, inclusive en el aire, va a ser, este, más controlable el, el auto. La diferencia de, de peso con, con estas modificaciones, fueron, fueron alrededor de 200 gramos, este, a favor del RC.8.2, pues, lo cual, este, es una, una maravilla, se agradece. Parece no ser mucho, pero, en estos carros, todos sabemos que, cualquier modificación, afecta, demasiado. Este, también, este, hicieron una, una modificación, en los, así que, en, donde se ataca el piñón, con el, con, con la corona de los diferenciales, que esta es la del RC.8.0, aquí les muestro un chasis, viejito, de RC.8, aquí se ve. Estas partes, este, vienen, de acero. Todo de acero, inclusive, esta, esta parte que se mueve acá, viene sostenida con un, con un, este, con un pin. Y para que no se salga, se utiliza, este rillo de acero de acá. Lo que hicieron en el RC.8.2, se los voy a mostrar a este lado, en la parte de atrás, es que hicieron estas copitas, de aluminio. Y, igual, se sostiene con un pin, pero, para evitar que se salga, ya no le pusieron el aro de acero, del RC.8, sino que le pusieron un orrin, y es lo único que, que evita que, que se, que se salga, este, el, el seguro, como quien dice. También incluyeron estas, estas botitas, este guardapolvo, que estas, precisamente, van, aquí. Aquí. Como idea, está buena, pero, la verdad es que, ya llevo como unas seis o siete botitas, que se me rompen, que se me rompen, no sé por qué, igual es por la misma fuerza, centrífuga, que puede llegar a generar el carro. Pero, pues, no me ha resultado. O sea, les digo, como idea, estuvo, estuvo bien, pero, pues, no. En la practicidad, pues, este, me parece un estorro. Pero, pues, bueno, finalmente lo hicieron para mejorar. Igualmente, lo, lo hicieron, este es el diferente, el, la parte delantera del RC.8 normal, es el mismo sistema. Igual, aquí lo, lo modificaron, a ver si se alcanza a ver a través de la araña, y a través de la terma. Ahí viene, precisamente, el mismo sistema. Ahí lo estoy girando para que lo puedan ver aún mejor. O sea, en general, estas fueron las modificaciones que hicieron en el, en el RC.8.2. Este, a diferencia del primer RC.8 que sacaron, pues, la evolución es realmente notoria. Este, sacaron después del RC.8.0, sacaron el RC.8.0 B. Que, pues, prácticamente era un RC.8, pero con esteroides, ¿no? Este, aquí ya este RC.8 que tengo, ya tiene algunas modificaciones. En las barras de convergencia, estas, las placas de convergencia, estas azulitas, vienen, en el, en el factor etim, en el kit, vienen así como estas que les enseñó acá, que son de aluminio. Pero, lo malo, es que se doblaron al primer golpe. Entonces, sí había necesidad de, de, de meterle este upgrade. Este, que sale caro comprarlas. Pero, la verdad es que se quita uno de, de muchos, muchos, muchos problemas. El kit, traía estas barras rigificadoras del chasis. Estas. Lo malo, lo que no me gusta de estas barras, es que, hacen que flexe demasiado el chasis. Es lo que no me gusta, pero bueno. Ahí queda. Viene también junto con el kit, la araña, con el kit del RC.8, viene esta araña. Es totalmente de plástico. Hay muchos problemas con esta pieza, se rompe, pero, como jarrito de metepec. en esta parte. Muchos piensan que, para ponerlos en, a hervir unos 10 minutos, en agua caliente, se mejora. No lo sé. Este, antes de ponerle a hervir, mejor, este, adquirí, esta pieza opcional. Esta araña opcional, que aparte de que se ve muy bonita, pues es muy resistente, muy duradera, bastante robusta, no van a tener ningún problema con, con, con este, con esta pieza. Este, el kit, viene con, con las mariposas, o las torres, de los amortiguadores, de fibra de carbono, al igual que el top plate, de la, del diferencial central, y, el soporte, de los amortiguadores, este, traseros. También hay, esta pieza, piezas opcionales, de aluminio, esta es para el RC.8.2. La monté, en algún momento, pero la quité, para ahorrar un poco de peso. El kit también viene con, con el Ackerman de fibra de carbono. Igualmente existe, este, la opción en aluminio, ya es cuestión de gustos, que es lo que busquen, en, en su carro. También, ya se me estaba pasando, y de una vez, lo vamos a mencionar, es, este, esta parte, los, del, del soporte, del alerón. En el RC8, vemos que tenemos, estos, dos tirantes, de aluminio, que se ven muy bien. Y hay forma de poder, graduar el ángulo, para tener, en mayor o menor proporción, la carga, aerodinámica, en la parte de atrás. Y si lo vemos a comparación, del RC8.2, vamos a ingresarlo un poquito. Pues la verdad es que está más, está más bajo el carro, ¿no? Viene un poco más corta, no tiene ningún, tirante entre, ambos soportes, es una sola pieza, y no hay forma, de modificar los ángulos. Sin embargo, pues, al hacer esta mejor, en el, en el RC8.2, pues hacen que el carro, pues baje su centro de gravedad, ¿no? Y eso, pues te hace un carro más estable. También hay que sacrificar, un, algo, para obtener cosas mejores, pero bueno, así lo decidieron, no veo tampoco mucho, mucho sentido, que se pueda, modificar el ángulo, este, mecánicamente, si lo podemos hacer directamente, comprando un alerón, que nos dé un poquito más de carga, este aerodinámico atrás, por ejemplo, a diferencia de, de este, que es este, que generalmente utiliza Kyosho, o, o este tipo, que es este, el original de Asosit, pero bueno, este, a mi parecer, funciona mejor, este, que este, no, 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 no hay tanta bronca, y de una vez, vamos a ver las, las partes de atrás, como, como vienen, en el RC8.2, acá, como viene el carro, que esas, esas arandelitas azules, que se ven, no las trae el carro, o sea, se las puse yo, se ve, más bonito, no agrega tanto peso, y este, es el RC8.0, y vamos a ver, si se ve un poco, el sistema, donde va la, barra estabilizadora, vamos a verlo acá, a ver si, si nos da chance, ahí se ve, perfectamente, como, está un poquito, más alto, detrás de, de los guardapolvos, otra cosa, por mencionar, que la versión kit, del RC8, la bandeja, de la electrónica, viene, de fibra de carbono, esta parte, y pues, lo demás, este, es absolutamente, igual, que la que tengo, montada en el RC8.2, es idéntica, es igualita, de hecho, toda la parte, esta del, del motor, que tengo aquí, le queda perfectamente, este chasis, todos los hoyos coinciden, todo está bien, a pesar de que, este, chasis, es un poquito, más largo, de hecho, todo es intercambiado, entre estas partes, entonces, no va a haber, ningún problema, este, aquí en el RC8, lo que, los problemas, que, bueno, el problema que he visto, es en estas partes, bueno, esta parte, es la que va, del diferencial, hacia la llanta, y aquí es donde se, se pone, el adaptador, para poner los, hexágonos, de 17 milímetros, esta parte, de acá adentro, también, esta es la del RC8, viene de acero, en el RC8.2, viene de aluminio, pero la bronquita, que yo veo aquí, si alcanzamos, a ver acá, a ver que enfoque, se ve, donde entra, el pasador, donde está, el, el orificio, donde entra, el pasador, y, se ve, cierto espacio, cierto espacio, que se debe de tener, pero, en esta pieza, de acero, como es una pieza, que está sometida, a demasiada presión, este, el acero, es muy resistente, entonces, no hay tanto desgaste, inclusive, si esta, si este orificio, te llega a holgar, a holgar, perdón, pues, puedes utilizar, el de acá, ¿no? y ya tienes una pieza, mucho, muy duradera, el problema, con el aluminio, que le metieron al RC8.2, es que, existe, el dura, pero, pero de volado, o sea, no, la pieza no dura, tanto, se, se holga, demasiado, 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 un milímetro, milímetro y medio, se puede llegar, este, a holgar, lo cual, pues, también constituye, un gasto, aparte, además de, de tener un carro, pues, cerca de los, del puro chasis, de 500 dólares, entonces, me hace caro, para la duración, que, que se pueda tener, pero, pues, algo tiene que, algo malo, de tener el carro, bueno, a mi parecer, no sé si a todos les parezca, que sea algo, del cual, pueda afectar, la decisión, de comprar, un chasis, de estos o no, pero bueno, pues, yo se los comento, es mi opinión, y pues, a ver, ya, ya es cuestión de cada quien, si, si lo, si lo quiere considerar, otra cosa, que le hice a este carro, las barras regificadoras, del chasis, estas azulitas de acá, son una opción, las opciones, la persona, no me gusta, que flexe tanto, el, el chasis, me han tenido, muy malas experiencias, que se me rompen los tanques, o, se me fastidia, por acá, una parte del clutch, los que traen, son estos, los de plástico, el delantero, y el trasero, esa modificación, le hice a este carro, al igual que, la bandeja de, el, bueno, donde van, los servos, la bandeja de la electrónica, aquí si se fijan, es de fibra de carbono, este, pero realmente, la que venía, era esta, venía esta, este, se la cae, por la de fibra, tuve que hacer, una, una pequeña, modificación, aquí, para que, poder poner, la, la caja, de la batería, o del receptor, como quiera, pero, sale igual, quedó, quedan, para mi parecer, queda mejor, este, el top plate, el diferencial central, trae este, de plástico, cubre un poquito más, el diferencial de, de a lo mejor, una caída de combustible, para, que no le caiga, a los propios frenos, pero, pues yo se la puse, la de fibra de carbono, estos separadores, vienen de acero, en acero, pintado de negro, se los puse, le puse unos viejitos, de aluminio, aligero un poco, me gusta más como, como estéticamente, como se ve, bueno, cuando estaban nuevos, se veía bien, y, además de estas piezas, de estas piezas de acá, viene como, un pin, de acero, yo le puse mejor, un tornillo, igual así, ya no tenía tanto, tanto peso, este, bueno, pues en general, estas son las diferencias, más importantes, entre estos dos autos, espero que les haya servido, si tienen alguna duda, pues, me avisen, gracias.